Se trata de la floristería El Chino, que según su propietario Isidro Martínez, los desaprensivos cortaron una malla para penetrar y lograr su objetivo. Martínez se queja de la poca vigilancia que existe en el mercado municipal, por lo que hace un llamado a las autoridades competentes para que refuercen la misma. Se llevaron a la televisión plana que yo tenía ahí, estoy revisando, se llevaron, no mucho dinero, pero no sé cuánto era, pero no es mucho dinero. Algo que tenía ahí en efectivo, pero todo eso, se metieron por esta puerta y siguen abriendo para allá ahí con esas tijeras que yo uso para la flor, cortaron alguna malla ahí con la edic y se metieron también.